Y nos vamos hasta Puerto Llano. El concejal delegado de Obras, Deportes y Servicios Generales en el Ayuntamiento de la Ciudad Minera, Jesús Fabián Caballero, ha informado sobre los trabajos de control de limpieza y vertederos que se están llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad. Caballero ha destacado el trabajo de las brigadas contratadas a través del Plan de Empleo Municipal que han mejorado diversos puntos de la ciudad minera que hasta el momento venían siendo utilizados como vertederos ilegales. Del 4 de septiembre al 4 de octubre se han llevado a cabo estas actuaciones, con intervenciones en 12 puntos que Caballero espera sean respetados por los ciudadanos de Puerto Llano, apelando a su civismo. Se han realizado la limpieza de 12 vertederos, no de 11, porque se localizó alguno más, que ha sido en el PAO 1, 2 y 3, varios vertederos. Ahí había bastantes escombreras, en la barriada del Carmen, en la barriada de las Mercedes, en la calle Nebro de Santa Ana, en la calle Callao, Camino de las Quebradillas, El Terri, Cañamares, Cuevas del Conde, Circunvalación de Carretera del Villar, calle Cádiz y Pozo Norte. El concejal ha recordado que de lunes a sábado está abierto el punto limpio de Puerto Llano y ha recordado que si no hay posibilidad de llevarlo hasta allí, se puede poner en contacto con el Ayuntamiento de Puerto Llano para que no haya necesidad de depositarlo donde no corresponde, manteniendo una ciudad más limpia, según ha dicho. Para todos los ciudadanos de Puerto Llano, está abierto de lunes a viernes, de lunes a sábado, en horario de mañana y de tarde, los sábados solo de mañana, y que, insisto, es totalmente gratuito. Si algún vecino no tiene posibilidad de llevar esos escombros, no tiene posibilidad de llevar cualquier tipo de cosa que quiera llevar, que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros les facilitaremos eso, porque tenemos que conseguir una ciudad mucho más limpia. En total se han recogido 780 toneladas de escombro, que ha supuesto un coste de alrededor de 20.000 euros, por lo que he insistido en el compromiso de todos los vecinos para mantener una ciudad limpia y cuidada. Nuestra obligación de hacer lo mejor posible, de mejorar desde luego, que tenemos muchísimo que mejorar, pero es imposible si los ciudadanos no colaboran en este sentido, y nada, y animar, y no lo reniego de intentar, bajo todos los conceptos, seguir insistiendo en esto, porque muchas veces es un trabajo que es muy poco satisfactorio, porque te dura muy poco. Por último, también se referían las quejas del Partido Popular sobre el mantenimiento de diversos parques infantiles de la ciudad, a lo que ha respondido que desde hace más de un mes se está llevando a cabo un plan de mejora a través de la Junta de Comunidades, con el que se va a invertir más de 80.000 euros en todo ellos. Ha pedido la ayuda de la oposición para conocer en qué se puede mejorar para así acometer las mejoras lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!